1. Una de las razones por las que Jin decidió seguir una carrera en la industria del entretenimiento fue permitir que tantas personas como fuera posible disfrutaran de su aspecto impecable. Es seguro decir que el artista tuvo éxito en esto. Jin ya ha sido nombrado en un par de dramas coreanos. Por ejemplo, en una parodia del drama Berzker Center en 2020. El 28 de abril sucedió de nuevo. Recientemente, Jin apareció en un sketch del popular programa de Disney más Doug y Kamealoja, MD en el tercer episodio de su segunda temporada. En el sketch, el personaje principal, el Dr. Laela, entabla una conversación divertida con el Dr. Lee, uno de los actores principales del programa. El Dr. Lee le aconseja a Laela que vuelva a disfrutar de sus vacaciones de chica adolescente, donde discute sobre qué miembro de BTS tiene los mejores labios. Los dos personajes exclaman simultáneamente, pero todos sabemos que claramente es Jin, lo que provoca risas. De los espectadores mientras observan las divertidas reacciones de los personajes. Doug y Kamealoja, MD es una comedia dramática médica familiar estadounidense basada en la serie de televisión de ABC de los 90 Doug y Houser, MD. Está protagonizada por Peyton Elizabeth Lee como el personaje principal de Laela Doug y Kamealoja, y Kathleen Rose Perkins, Jeffrey Bowyer Chapman. Jason Scott Lee y Ronnie Chieng en papeles secundarios. La serie se estrenó el 8 de septiembre de 2021 en Disney+. En febrero de 2022, la serie se renovó para una segunda temporada, que se estrenó el 31 de marzo de 2023. El canal oficial del programa subió el sketch a su cuenta de TikTok, obteniendo muchas visitas en menos de 24 horas, lo que destaja aún más la gran popularidad de Jin. Los comentarios coincidieron en que el Dr. Lee y Laela tenían 100% de razón en sus opiniones. Por cierto, Jin ha sido elegido como el dueño de los mejores labios del K-pop por muchos cirujanos plásticos y fue reconocido como un compañero muñeco Bratz por la cuenta oficial de Bratz en Twitter. Los labios del ídolo ya tienen su propio fandom. ¡Gracias!